en minutos en minutos tenemos nuestra puerta para baño chulada chulada de puerta y ponemos nuestra duela nuestra duela así que me falta para terminar mi puerta a pues sólo nos está faltando nuestro plástico nuestro acrílico nuestro vidrio lo que le vayamos a meter nuestra madera lo que se te antoje a ti o lo que te pide el cliente más bien si es para algún cliente me voy a atravesar aquí y voy a pasar por mi plástico ahora sí permisito ya tengo por aquí mi plástico en este caso el cliente me pidió este tapiz humo plástico tapiz humo lo cual lo va a hacer que nuestra puerta se vea chingoncísima ahora sí vamos a poner nuestro plástico sacas tu medida obviamente ya lo tenía yo a la medida eh porque yo tengo que ahorrar espacio porque el tiempo en youtube es carísimo así que vamos a ver miren así quedó a ver a ver a ver a ver a ver quién quién vio y quién no vio a ver ahí así queda ahora qué vamos a hacer pues le voy a dar vuelta ah ya sé ya sé qué voy a hacer para que la presión bien voy a quitar mi desorden que tengo aquí lo voy a quitar y la voy a armar aquí para qué para que ustedes lo vean perfectísimo cómo va quedando así que fuera todo esto lo voy a ocupar me lo guardo acá me hago para acá quito todo esto recuerden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis vídeos ya que voy a estar subiendo mucho pero mucho contenido estoy adaptando aquí mi oficina acá de este lado mi oficina para hacer mucho más vídeos de mucho mayor calidad para ustedes así que como dijimos ya tenemos aquí nuestro nuestra puerta miren cómo se ve ahí así la ponemos aquí para que ustedes la vean así y a continuación voy a proceder a poner mi otro mi otra parte que es mi cerco cerco verdad cerco cerco se los recuerdo porque híjole mucha gente me dice que no digo los nombres pero a lo mejor si a veces se me pasa pero a veces a veces también les recomiendo que vean mi contenido desde el vídeo uno para que ahí les digo los nombres de hecho de este mismo vídeo tengo bueno de ese mismo armado tengo vídeo 1 vídeo 2 vídeo 3 y desde cero desde que te explico cómo sacar una medida pues cómo comprar tu material cómo se llama cada pieza cómo ahorrar dinero cómo cobrar ya sea en efectivo ya sea este y quieras cobrar por tarjeta meses todo eso lo tenemos en este canal en este canal vas a terminar poniendo tu changarro si no lo tienes vas a terminar haciendo muchas puertas muchas ventanas y ojalá algún día me digas eso lo aprendí del máster de youtube a ver déjenme ver lo voy a poner aquí así así lo voy a poner si ven ahí ok pero yo creo que nos alcanza a ver bien yo creo que tendría que ponerlo por aquí así ahí se apreciará mejor ok así listo a ver nada más en lo que pongo este porque luego este como que no se presta mucho para allá arribita recuerden parte de abajo y parte de arriba no se vayan a equivocar poniéndolo al revés que no les va a dar no les va a dar si lo ponen al revés pero luego ya están atornillando ya van terminando y se dan cuenta que lo hicieron todo mal así que bueno ahora sí voy a ponerlo este aquí algo se me complicó por aquí tantito pero nada esto ya es como miren así solo es para apuntarlo ahorita lo volteo es sólo aquí para que ustedes vean nada más así no me digan es que no te está quedando máster que mira que lo estás haciendo mal no se preocupen ustedes esto va a quedar porque va a quedar simplemente que aquí está duela me está haciendo pasar una mala jugada ya ya ha quedado ya quedó la duela ahora sí ahora sí nada ahí ahí saben por qué me complico un poco más porque tengo que estar cuidando a veces el ángulo el ángulo de la cámara y pues eso cuesta un poquito más porque a veces no tengo lo necesario para ubicar bien mis ángulos las cámaras por eso es importante que me apoyen en este proyecto para que yo pueda comprar todo mi equipo de trabajo que quiero porque la verdad es que se gasta muchísimo en todo esto a ver vamos a ponerlo aquí aquí así para que ya no haya falla no así ya quedó ya la tenemos aquí ahora sí vamos a proceder a acomodar esta abuela que nos está aquí haciendo pasar una mala jugada ahí a ver duela pásate para abajito pásate para abajito eso tú ya estás bien aquí ya estamos ahí ya estamos todo ok ya quedó y ahora sí todo lo que le batallamos ahora sí ya vale la pena ahora siguiente 20 métete 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 acá está un poquito botado así no debemos de batallar le tanto es muchos me dirán que principiante y la verdad es que si me estoy viendo bien novato armando este este pedacito de aquí que me está ocasionando problemas pero ustedes ustedes tranques ustedes tranques ustedes tranques miren ya va quedando así ya va cerrando todo y ya va tomando forma así no que no quedabas puertita eh jajaja no hombre ahí miren así armarle así ya quedó les doy una sugerencia ustedes pónganlo siempre el lado este vertical así como acosadita pero vertical para que la puedan armar muy fácil si yo la bajo y la hago así ustedes no van a ver nada de lo que estoy haciendo por eso es que me costó un poquito más de trabajo cuidar el ángulo de la cámara y armarla porque si me voy para acá ustedes ya no van a ver nada de lo que estoy haciendo necesitaría tener otras cámaras una que mire desde arriba y otra que mire desde otro ángulo para que si así yo me muevo ustedes también puedan puedan ver o como muchos me dicen conseguir un camarógrafo verdad un camarógrafo para que para que me esté grabando aunque yo me mueva y no me salga de ángulo porque eso luego me cuesta un poquito de trabajo así tenemos nuestra puerta armadas en tiempo real para que luego no digan que les miento algunos dicen que los descuentos que si los perfiles que no son que les miento y la verdad es que no la verdad es que yo lo hago porque me gusta porque me gusta hacer videos y cada vez le voy hallando más este a esto de hacer videos de subir contenido para youtube así nos quedó nuestra puerta miren ahora si la voy a poner así ahora si podemos bajarla completita hasta acá así así a ver y la puertita tranquila opera opera mira ya está ya está qué tal nos quedó nuestra puerta eh qué tal nos quedó nuestra puerta así 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 se hace una puerta de aluminio facilísimo y en minutos no nos tomó mucho tiempo hacerla y le hicimos aquí juntos en en ayuda youtube así que espero y te suscribas a este canal y activen la campanita de notificaciones mira te la voy a mostrar la hicimos la hicimos con todo con todo y marco así en minutos en minutos tenemos nuestra puerta para baño chulada chulada de puerta así que suscríbete a este canal y activa la campanita de notificaciones yo soy máster y ayuda youtube si tienes dudas o preguntas sólo pide ayuda youtube